¿Dónde y cuándo es el desfile del Pride en la Ciudad de México? El próximo sábado 29 de junio, miles de personas saldrán de sus casas para participar en la Marcha del Orgullo LGBT+, 2024 en la Ciudad de México, para conmemorar el Día Internacional del Orgullo Gay. Aunque esta fecha se conmemora el viernes 28 de junio, la marcha se realizará el fin de semana en punto de las 12 horas en el Ángel de la Independencia. Y la concentración de los participantes comenzará desde las 10 de la mañana. Bajo el lema, ante un Estado opresor y una sociedad indiferente, exigimos vivir dignamente, los asistentes marcharán sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, para exigir la erradicación de los discursos y crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT+.